Pastor, en estos minutos, nuevamente con nuestros amigos, estaremos compartiendo estos momentos de oración intercesora, no sin antes recordándoles a nuestros queridos amigos la gran esperanza, el libro, misionero por excelencia, que estamos compartiendo con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, para que juntos podamos transmitir la maravillosa esperanza que implica aceptar a Jesús como nuestro Salvador y comprender en qué contexto se encuentra el mundo hoy y cómo estamos nosotros, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Tomo un par de citas breves de este libro, hablando de lo que vendrá. Apocalipsis, Daniel, los libros apocalípticos de la palabra de Dios tienen un final feliz y dice, edificarán casa y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otros habiten, ni plantarán para que otros coman, mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos, allí se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará y un niño los pastoreará, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, el dolor no puede existir en el cielo, ya no habrá más lágrimas, no habrá cortejos fúnebres, ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, no dirá el morador aquí estoy enfermo, al pueblo que muere en ella le será perdonada la iniquidad. Qué hermosura, pastor. La revelación nos muestra el final feliz para los hijos de Dios, que esa relación que la lección nos estaba resaltando, la experiencia de Pablo con los tesalonicenses, los vereanos, los atenienses, los corintos, que él comenzó con ese encuentro breve en Tesalónica, apenas tres semanas, él lo visualizaba hacia ese día, hacia eso que también este libro está resaltando, de alguna manera nos estamos zumbrando al evangelio de Pablo al transmitir este mensaje. Es un momento, pastor, en que nosotros oramos en forma intercesora, no apenas por nuestras necesidades personales, de pruebas y luchas que podamos tener, o situaciones de salud, sino especialmente para que esta esperanza llegue a aquellos que amamos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros seres queridos, nuestros conocidos de repente, con los cuales compartimos en algún momento nuestras vidas. bondadoso Dios y Padre nuestro, en este momento inclinamos nuestro rostro en actitud de reverencia delante de ti y queremos agradecerte porque tú nos amas y tú nos has elegido, nos has llamado del mundo para poder servirte y seguirte y queremos estar con Cristo en el reino de los cielos y también desde ahora y para siempre. Señor, tenemos delante nuestro desafío que abarca poblaciones, poblados, aldeas, ciudades a nuestro derredor, donde hay muchos amigos, muchas personas que están esperando encontrarse contigo y prepararse para tu venida. Señor, guía a cada persona, a cada uno de los que van a los distintos lugares. Dale sabiduría, dale palabras, dale entendimiento, dale constancia y Señor, que juntos podamos hacer esa obra. No es nuestra obra y con nuestra fuerza no podremos realizarla, pero intercedemos para que el Espíritu Santo obre en nosotros y en cada comunidad, para que el Evangelio pueda ser presentado con claridad. Amén, Señor. Que pueda ser, como dice allí, que en Tesalónica, que en Berea, que trastornaron la ciudad, que haya una situación, un antes y un después de la obra del Espíritu Santo en ese lugar. Amén, Padre Santo. Señor, cada una de las aldeas y los pueblos que están aquí necesitan conocer más de Jesús. Sí, Señor. Amén. Señor, de alguna manera queremos que ese mensaje llegue a cada casa, a cada hogar, a cada familia, a cada individuo, para que pueda aceptarte a ti como Salvador personal. Guárdanos y guarda a los líderes de nuestra iglesia, a nuestra asociación y a cada uno de los distritos, para que se haga la obra conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Amén. Si tenemos que cambiar, que tengamos la humildad para modificar los proyectos y los planes. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, queridos amigos. En los siguientes bloques vamos a estar junto al Pastor Ubaldo Shin, dialogando sobre aspectos misionales relacionados con lo que en este momento la Iglesia está realizando en base a lo que Pablo nos ha enseñado, establecer relaciones. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Adiós.